Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Judas Tadeo para conseguir dinero urgente. San Judas Tadeo, apóstol de Cristo y mártir glorioso, gran intercesor en todo problema difícil. Hoy recurro a ti con mucha fe, para pedir tu generosa asistencia, pues me encuentro abatido y atormentado, por la falta de medios económicos. Tú que eres mi santo querido, mi bendito patrón y noble protector, acoge mi alma y mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Yo, humildemente y postrado ante ti, te pido por los sagrados corazones de Jesús y María, que me dirijas una mirada compasiva, y no desprecies mi sentida oración, de modo que no sea vana mi confianza. Tú, que además de por un singular amor, estuviste unido con lazos de parentesco al divino Redentor Jesús, fuente de todo bien, y eres poderosa ayuda de los desesperados, ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, para que asistido por tu valiosa intercesión, pueda recibir pronta y eficaz solución para mis necesidades agobiantes. Haz que pueda obtener dinero urgente, para afrontar los gastos, pagos, deudas, y poder vivir con holgura y tranquilidad. Haz, te ruego, con la certidumbre de ser escuchado, que consiga lo que tanto necesito. Haz tu petición, querido hermano. Bendito San Judas Tadeo, te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios. Protégeme en toda circunstancia. Que no cese nunca tu ayuda y consuelo. Obténme, por gracia del Señor Jesús, María y José, Liberación, Prosperidad, Trabajo y Salud. Haz que el bienestar se instale en mi hogar. Como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu auténtica devoción, y desde ya, te agradezco infinitamente tus favores. Así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, haz esta oración milagrosa a San Juan Tadeo para conseguir dinero urgente durante nueve días seguidos para que veas tu petición cumplida. Y no olvides seguirme en Facebook y unirte al grupo católico de oración. Recuerda que las riquezas infinitas de Dios habitan en tu corazón. Amén. Dios te bendice, hermano. Gracias. 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 Gracias.